Ya no me cela ni me hace berrinche, ya no me llama en las noches para platicar Ya no pregunta por mi a los amigos, ya no menciona mi nombre porque lo olvido Estoy solo en mi cama y que falta su hermana y que falta su risa y que falta su voz Dime y diga te amo, ya la perdí y me duele aceptarlo porque la amo y me duele perder su amor Vamos a buscarla si nadie la ha visto, voy a llamarla si hasta el teléfono está ¿Cómo te olvido si fuiste mi vida? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si eres mi aire? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si cada latido estás presente y me muero por verte? Es que nunca pensé en terminar con este amor tan bonito Te necesito por el que te amo Te echo de menos Ay, ay, te extraño Si regresarás, qué lindo fuera Te cuidaría hasta que muera Y si te puedes en otra vida Te seguiría amando igual Como hasta hoy Te escucharás, qué lindo fuera